¡Hola, mundo! Soy JavierHDM y hoy os traigo un nuevo SmiteTorial sobre Odín. Este es Odín, el padre de todos, del Panteón Nórdico. Es un Wario Melee de daño físico. Tiene una progresión de ataque de 1-1-1-1,5 y sus pros son que tienen muy buena defensa. ¡Comencemos a aprender sobre él! Empecemos con su pasiva, llamada Pájaros de la Sabiduría. Los Cuervos de Odín vigilan los alrededores de Odín concediendo un 50% más de visión en el minimapa. Su habilidad 1, llamada Abalanzarse, Odín da un salto a la localización elegida haciendo daño a todos los enemigos en el área. Su habilidad 2, llamada El Grito de Odín, es un buff que concede a Odín y los aliados dentro del área de afección el incremento de velocidad de ataque. Como pasiva para Odín, le incrementa el poder físico. Su habilidad 3, llamada El Poderío de Gungir, Odín hace un barrido en círculo haciendo dos ataques de daño y ralentizando a los enemigos afectados en el primer ataque. Como pasiva, le confiere regeneración de vida y protecciones. Su habilidad 4, llamada Anillo de Lanzas, Odín crea alrededor suya un círculo con lanzas encerrando a los enemigos. Confiere a Odín y sus aliados protección. A Odín también le confiere inmunidad a control de masas, velocidad de movimiento y poder físico. Bueno, en esta escena, nada más comenzar el juego, después de hacer el blue buff y el speed buff, nos vamos a línea y nos damos cuenta que todavía falta el enemigo. Tira aparece, yo me voy a mirar el buff azul para ver si sigue. Empiezo a atacarlo para hacerlo y robárselo. Me doy cuenta, gracias a la pasiva que viene Thor, paso de él, me ataca, le ralentizo, ataco con el salto, tiro el buffo a Muzengas para que ataque más rápido. Me como el ataque de Tyr, pero no me hace nada, dejándome con un cuarto de vida. Me doy cuenta de que Tyr se va, le ordeno a Muzengas que ataque, le ralentizo con mi 3, pego un salto. Preveyendo a donde va y le mate. En este otro momento me dispongo a gankear medio, pasando por el mid-camp. Me doy cuenta de que están los dos enemigos, salto, tiro la ulti para encerrarlos, Thor se escapa, pero Hebo se queda dentro y muere definitivamente. En este otro momento me doy cuenta de que Hebo está a falto de vida, con lo cual gankeo por detrás y le mato. Tras eso, voy hacia el buffo de mana que me lo pide a Muzengas. Y con la pasiva veo a Thor, le ralentizo, me ataca, me stunea. Le seguimos para matarle, salto, dejándole con poca vida. Le seguimos como dos tontos y gracias a esa pérdida de tiempo en el giro, le mato. En este otro momento, tras hacer el speed buff, me doy cuenta de que los enemigos están en la izquierda, con lo cual salto al ver a Hebo, le cierro con mi ulti, le ralentizo y le mato. Acto seguido, intentamos matar a Tir, le ralentizo, subo con el buffo la velocidad de ataque, Thor nos stunea, le seguimos. Vuelvo a saltar, pero debido a la falta de mana, se nos escapa. Tras volver de base, me doy cuenta de que Hebo está atacando medio, con lo cual me dispongo a atacarle. No está muy lejos, tengo preparado el salto y a Okwan le ralentiza dándome justo el tiempo necesario para entrarle, tirar la ultimate y matarle. Bueno, como siempre os digo, para la build de ejemplo, un poco de cooldown, un poco de velocidad de ataque, un poco de crítico y un poquito de penetración. Bueno, esto ha sido todo en este nuevo SmiteTorial y espero veros en el próximo. Como siempre os digo, darle a like, suscribiros, compartirlo y comentar. Entrar en www.smitespain.com y registraros. ¡Hasta el próximo SmiteTutorial! ¡Adiós!